Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça Ma chérie, no, no, la, la, la Francia, Colombia, Houston Freeze J Balvin, Willie William, Beyoncé Freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente, eso se fue monjeu No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trop barro y plana Y a mi donde está mi gente, me fue a bouger la tête Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Yeah, yeah, yeah Say my body stay wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I been giving birth to all these haters cause I'm fertile See these double C's on his back, murder Want my double D's in his bed, sorta If you really love me, Megan, I'ma buy me, word up Soon as I walk in, boys start they talkin' Right as that booty swag Freeze Slay Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico Y donde está mi gente? Yeah, yeah, yeah Me fue a bouger la tête Yeah, yeah, yeah Y donde está mi gente? Yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Esquina, esquina Esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Yeah, yeah, yeah Esta fiesta no tiene fin Yeah, yeah Botellas para arriba, sí Si gente no se detiene ya Y nadie se quiere Y donde está mi gente? Me fue a bouger la tête Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Slam Worldwide Willy William Jake Balfe and Matt Uh-huh 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 Uh-huh